¿Te acuerdas? Ayer te conté un cuento, el del ratón y el hombre cara de bolsa. Y me enseñaste a jugar interrogánster. Pensé que no me pusiste atención. ¿Qué hora es? Con mi teléfono podía ver la hora. Siete y media. A ver, abre la boca. Grande. ¿Por qué hiciste esa cara? Es una obra de teatro muy al estilo de pronto como de Harold Pinter, de todos ustedes en el mismo lugar. Son dos actrices sonorenses y la anécdota es aparentemente sencilla. Es como los primeros momentos en los que una enfermera de Sonora cuida a una niña que vive en la Ciudad de México, que tiene un poder político, que tiene dinero y que porque no pueden estar en una fiesta, se contrata recientemente a una enfermera para cuidar a esta niña que no tiene brazos ni piernas. Entonces, es esta relación que hay entre cuidadora-paciente, una enfermera que es del norte, que vive en la Ciudad de México y que de pronto es contratada para cuidar a una niña que nació con amelia, se llama la enfermedad, la etiología esta de cuando los niños nacen sin brazos ni piernas. Buscamos madurar un discurso sobre las personas con capacidades diferentes, que tienen retos de naturaleza, tanto en lo físico, en el espacio, pero también en la cuestión de la conformidad de la conciencia. Entonces, lo que hace el teatro, a diferencia del cine, es que enfatiza, más que una historia, una anécdota, enfatiza la personalidad, el carácter del ser humano y lo que queremos hacer, como lo ha hecho el teatro tradicionalmente desde el siglo pasado, que es exponiendo un contraste, pero también una confrontación entre dos personajes que están en circunstancias totalmente, por decirlo así, sui generis, pero en contrapunto, una es rica, otra es pobre, una tiene una inteligencia lingüística impresionante, la otra no tiene vocabulario, es norteña, es tímida, y lo que las une las dos es lo que nos une a todos los seres humanos, que es esa especie como de democracia emocional, donde a todos nos ve lo mismo, todos padecemos una condición humana, todos padecemos y nos hermana también un proceso de existencia en el que tenemos que asimilar las carencias, la injusticia, la desigualdad en la repartición de bienes, la cuestión también de cómo tenemos que construir nuestra identidad a partir de lo que nos opone, a partir de lo que el otro es, en contraste. Tuxtla es la penúltima ciudad en la que vamos a ofrecer una gira y terminamos en San Cristóbal de las Casas, y esta gira fue gracias a un FIARTES 2023, que enarbolados y dirigidos por nuestra ERPIC, Glenda Tejeda, logramos concretar y ya estamos a punto de finalizar esta gira. Este tipo de proyectos es importante y creo yo que el hecho de que exista un estímulo fiscal como el FIARTES permite a compañías del interior de la república que tengan mayores oportunidades de dar a conocer esta diversidad que hay en cuanto a las propuestas poéticas que tiene cada compañía teatral, porque creo que México tiene una gran diversidad de teatro como parte de su vida cultural y también nos permite hacer este tipo de intercambios. Una ciudad propone como poéticas teatrales y también las cosas que nosotros presentamos, yo creo que ahí se hace una especie como de confrontación de perfiles. De pronto nos damos cuenta de que tenemos una identidad porque vamos a una ciudad, vemos teatro de esa ciudad y este contraste nos permite encontrar aristas identitarias. y la reacción del público ha sido muy generosa, es público en el que por la reacción nos damos cuenta de que hay una recepción bastante sensible, sobre todo por el trabajo de las actrices. Esta es una obra de teatro que está hecha para que el trabajo del actor sea muy evidente, está totalmente recargado en las capacidades histriónicas. En este caso hay dos actrices sonoristas que son generosísimas en cuanto a la manera en cómo se exponen con el personaje, en la manera en cómo acometen este registro de pronto pedestre, visceral, en el que tienen que cambiar de pronto al humor negro, de repente cambian a un tanto como al drama, a una intensidad un poco oscura y que ellas van desenvolviendo y proponiendo una cromática del universo femenino bastante oscura. Entonces puedo decir que es una obra de teatro que está hecha principalmente para mujeres. Yo creo yo que las mujeres son más interesantes como personajes que los hombres. Cuando escribo siempre trato de darle énfasis, prioridad al personaje femenino, porque siento que tiene mayor complejidad en la conformación de la conciencia.